El contacto de los exteriores, vamos junto a Leila Jiménez, quien se encuentra frente al MOPC. Leila, buenas tardes. Sí señor, ¿qué tal Aníbal Mercedes? Una manifestación que fue convocada aquí frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y de la cual participan algunos movimientos como Obama, Infenae, también hablamos incluso, choferes de buses, donde el reclamo principal es un mejor servicio para el transporte público en zona metropolitana. Voy a acercar aquí a algunos voceros para escuchar un poco también. ¿Cuál es el reclamo específico que están realizando? ¿Qué tal señor? Muy bien, Gerardo Jiménez. Bueno, sobre la exigencia que están haciendo, don Gerardo. Yo soy presidente de la Federación de Transporte de la FETRA. Nosotros nos solidarizamos con estos compañeros justamente porque estamos teniendo la misma causa, ¿verdad? Para el bien común, para el servicio de transporte público, que hoy en día está muy deficiente. ¿Cómo puede mejorar el servicio de transporte? Tiene que haber control, fiscalización a todas las empresas por el tema de la frecuencia, porque eso es lo que no existe. Y tiene que haber sanciones para las empresas que no cumplen la frecuencia. Así establece la ley. Nosotros como trabajadores de transporte, como chofer, también reclamamos el derecho laboral de las ocho horas y el salario mensualizado. Un chofer de bus, por ejemplo, ¿cuánto tiempo trabaja al día? ¿Cuántas horas? El 90% trabaja 16, 18 horas por día. ¿Qué, por ejemplo, a qué hora arranca su compañero? Diferente horario tenemos. A partir de las 4 de la mañana ya existe y ya va a estar las 12 de la noche. ¿Y el estado de los bus? Alguno está en condiciones, otro no. Eso también para que se pueda fiscalizar, porque hay muchos vehículos que no están en condiciones que están circulando. Necesitamos un grado. Acá me acercamos. Acá los chicos. Ahí la parreto. Comentamos un poco también. ¿Ustedes están acompañando este móvil? Sí, así mismo de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, junto a Opama organizamos la movilización porque estamos cansados del pésimo sistema de transporte público que tenemos. A nosotros los clientes no nos quieren parar los choferes, no nos quieren acercar el medio pasaje, no nos estaban entregando las más de 21.000 tarjetas que se nos estaba debiendo. Y valga mencionar que ayer nos reunimos justamente acá con las autoridades y gracias a la presión que ejercimos desde FNAES, desde Opama, logramos liberar las 21.000 tarjetas. Esto no fue gestión del gobierno, fue presión de los estudiantes. Entonces, hace dos años nos estaban negando un derecho y es el como que tengamos que llegar a salir a las calles para que se nos pueda garantizar algo que nos corresponde. ¿Se cumple, por ejemplo, esto del cobro del medio pasaje a los estudiantes? Muchos choferes no nos quieren aceptar las tarjetas. Estamos casi obligados a utilizar el uniforme para pagar, cosa que el estudiante no solamente se maneja en bus para ir al colegio, tiene que hacer trabajos prácticos, ir a la biblioteca. El derecho de la ley no establece que tiene que estar uniformado porque no nos quieren aceptar. En el interior ni siquiera se entrega muchas veces el bono por parte del MEC o los choferes no quieren tampoco aceptar. Y como FNAES siempre hemos trabajado para que esto se pueda garantizar, pero muchas veces el servicio de transporte poco y nada hace al respecto. Bueno, ustedes están congregados ahora acá en la vereda del ministerio. ¿Cómo van a continuar? ¿Piensan cerrar acá la calle? Sí, así mismo pensamos hacer cierres intermitentes de cinco minutos aproximadamente porque tampoco la idea. Sabemos que la gente quiere llegar a sus casas, que están cansados, entonces queremos cerrar cada tanto. Y invitamos a la ciudadanía en general que está cerca, que se pueda sumar, sean estudiantes, universitarios, secundarios, ciudadanía en general, porque a todos nos afecta el pésimo sistema de transporte público que tenemos. ¿Cuántos movimientos son los que están ahora, congregados? Acá estamos Opama, está la UNED, el sindicato de docentes, está el sindicato de transportadores y hasta entonces se sumó también gente de la UNEPI. Muchas gracias a ustedes. Ahí está, entonces, Aníbal Mercedes, parte del testimonio de algunos movimientos respecto a la exigencia, sobre todo, del mejoramiento del servicio del transporte público, al menos a esta altura, lo que es frente al MOPC, media calzada está clausurada, en la otra calzada están circundando los vehículos, veremos si es que en algún momento deciden encerrar también ellos aquí la calle seguramente por algunos minutos. ¿Va a llegar más gente o este es el grupo principal, por decirlo? Porque hablamos de cuatro gremios y realmente si bien es una manifestación legítima en cuanto a sus reivindicaciones, vemos muy poca adhesión. Sí, poca convocatoria por el momento, Mercedes, no sabemos si es que van a llegar más personas, pero de hecho ya estaban haciendo la invitación a la ciudadanía en general que quiera acompañar también esta movilización. Gracias, Lila. Hasta luego.